No puedo escribir un verso que encienda tu anhelo de soñar, la vida lo quiso así y aunque te recuerdes por demás, esto solo fue yo y no es todo hoy nada en el juego del amor y no vas a esperar algún tiempo si lo nuestro amor ya no es cierto y aunque quiera tratar ya no encuentro maneras de perder tu interior y cuando te conocí yo nunca deseaba terminar antes no había un sentido, ahora verte no tiene sentido para mí sé que es duro para ti, tampoco es fácil para mí si te fuiste mi sol, si la lluvia oscurece en el cielo de los dos y no vas a esperar algún tiempo si lo nuestro amor ya no es cierto y aunque quiera tratar ya no encuentro maneras de verte en mi interior y no vas a esperar algún tiempo si lo nuestro amor ya no es cierto y aunque quiera tratar ya no encuentro maneras de verte en mi interior y no vas a esperar algún tiempo si lo nuestro amor ya no es cierto y aunque quiera y no vas a esperar algún tiempo si lo nuestro amor ya no es cierto y aunque quiera Tampoco es fácil para mí, si tú fuiste mi sol, si hoy la lluvia oscurece, el cielo de los dos. No vas a esperar, algún tiempo si lo ves tu amor, ya no siento ya que quieras tratar, ya no encuentro maneras de verte en mi interior. No vas a esperar, algún tiempo si lo ves tu amor, ya no siento ya que quieras tratar, ya no encuentro maneras de verte en mi interior. Ya no encuentro maneras de verte en mi interior. Gracias. 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 Gracias.